una de las más grandes controversias que existe en cuanto a nombrar una substancia, esa recaería en las vacunas, la cual se origina a partir de hacer la diferenciación entre una que se origina para generar anticuerpos contra una enfermedad vírica y para denominar a las que están destinadas a las de origen bacteriano, donde las vacunas con virus atenuados o muertos se les debería de llamar vacunas y a las de bacterias bacterinas, donde este fenómeno profesional solamente ocurre en veterinaria, debido a que en medicina humana no se complican y simplemente las llaman vacunas, sin hacer distinción, así que la pregunta queda en la mesa, se debería de hacer esa diferenciación o simplemente es un mito que se ha difundido. para aclarar la verdad es menester hablar del origen de la palabra vacuna y para ello tenemos que remontar al pasado, donde tenemos el primer registro de una inoculación provocada para generar inmunidad, data desde el siglo 10 contra la viruela, lo cual ocurrió en china, pero la persona que lo estudió y perfeccionó fue edward yin en el año 1789, con el contagio con vacas para que generaran inmunidad y atenuaran el virus de la viruela, para después aplicarles una inyección con material de origen vacuno para proteger a las personas para prevenir y disminuir el porcentaje de la mortalidad que se cobraba en esa época. después de ello apareció un francés el cual descubrió que las bacterias, a las cuales no se les daba la importancia de vida como agentes causales de enfermedades, el padre de la microbiología, luis pasteur, estudió y dio el siguiente paso para la creación de sustancias con agentes infecciosos atenuados, para inocularlos en un ser vivo para generar anticuerpos, el cual se enfocaba en rabia y es a esta personalidad a la que se le atribuye el nombrarlas como vacunas, las cuales hacen alegoría a la técnica de jener, que utilizo ganado vacuno, adaptando la palabra vacuno para evitar la oposición que se generaba religiosamente y la controversia médica, es decir las nombro vacuna. esto nos indica que la palabra vacuna simplemente es una insignia y no una traducción de latina a virus, de hecho pasteur también se le atribuye el nombre de virus, que en su limitada tecnología descubrió pero jamás identificó, llamándolos veneno o tóxico en latín. y si bien las primeras vacunas fueron hechas a partir de virus, también se estudió el ántrax en una bacteria que robert kocha estudió y fue la enfermedad que creó una rivalidad entre el científico alemán y francés, donde en esta competencia derivó en una vacuna por parte de pasteur. es decir, nombrar una vacuna como bacterina no tiene fundamento histórico, ni de gramática y solamente hace que al decir la palabra bacterina, luís pasteur se retuerza en su tumba, además si se va a hacer la diferenciación de agente causal, se debería de nombrar a las de origen vírico virerina, además a las que tienen como objetivo la protección contra parásitos, como la yarya, la cual ocurre en perros, protocina. desconozco si esto ocurre en otros idiomas, pero en español se ocurre y lo peor es que tienden a corregir a las personas que tengan el atrevimiento de que simplemente diga vacuna, ahora ya tienes fundamentos para corregirlos a ellos, que al decir bacterina es un término erróneo al querer sustituir la palabra vacuna, la cual se interpreta para virus. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los sonidos pertinentes en cuanto al canal, si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.